Quiero dar la bienvenida, muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan esta mañana, especialmente hoy que celebramos el Día Internacional de la Mujer, así que un saludo muy, muy afectuoso a todas las mujeres que están con nosotros hoy día, y hoy día también sabemos que los objetivos del desarrollo sostenible, la igualdad de género es fundamental, es uno de los objetivos prioritarios que nosotros incorporamos en nuestro programa, y como organización que estamos dedicadas a impulsar la Agenda 2030, estamos comprometidos con promover acciones, pero también espacios que nos ayuden lo que hemos llamado a emparejar la cancha, más aún luego de un año en que la pandemia nos ha hecho retroceder en al menos diez años la brecha entre hombres y mujeres. Es por eso que les queremos dar una cordial bienvenida a lo que hemos denominado exitosas, es Tiempo de Igualdad. Es un ciclo de conversaciones en profundidad con cinco mujeres que lideran en distintos ámbitos y quienes cumplen un rol preponderante y esencial en sus entornos, y que han sabido abrirse paso en una sociedad que todavía tiene mucho que avanzar en materia de equidad. Hoy sin duda las reglas del juego han cambiado y frente a las diversas crisis quedó claro que debemos modificar la estructura en la que estamos operando, apuntando a una sociedad más amplia, más integral y con foco inclusivo. Pero solas el camino es lento, para que la equidad de género sea una realidad se requiere impulsar con más fuerza y convicción un cambio cultural. Esta es la primera jornada de exitosas y vamos a conversar sobre mujer y liderazgo. Vamos a abordar las fortalezas y los desafíos y obstáculos que las mujeres enfrentamos a diario en espacios de toma de decisiones. En ese contexto, un reciente estudio del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad, junto al Centro de Trabajo y Familia del S Business School de la Universidad de Los Andes, arrojó que los directorios presididos por mujeres presentan un mayor nivel de organización y efectividad. Además, la investigación, liderando la lucha contra la epidemia, ¿importa realmente el género? De la Universidad de Reading y la Universidad de Liverpool, realizada en 194 países, mostró que el control del COVID-19 ha sido mejor en países liderados por mujeres. Y hasta cierto punto, esto se explica por una buena gestión en escenarios adversos, por un liderazgo eficaz y resolutivo, caracterizado por una comunicación clara y empática. Sin embargo, según datos del año pasado de Comunidad Mujer, solo el 25% de los gerentes de empresas IPSA y apenas un 9,5% de los integrantes de los directorios son mujeres. A esto se suma que en el último ranking elaborado por MERCO Chile, solo aparecen 7 mujeres entre los 100 líderes con mejor reputación corporativa. Para profundizar en estas temáticas, quisiera presentarles a una tremenda lideraza, que es María Isabel Aranda. Ella es socia, fundadora y presidenta de la red de mujeres de alta dirección red mat, desde donde trabaja para acelerar la transformación cultural de todo tipo de organizaciones, promoviendo un liderazgo inclusivo como motor de desarrollo sostenible. Junto a esto, ella cuenta con más de 27 años de trayectoria profesional en la industria financiera. Isabel es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, gran amiga y compañera de la universidad además. Así que, un gusto, María Isabel, tenerte hoy día con nosotros. Muy bienvenida. Muchas gracias, Marcela. Estoy feliz de estar aquí y conversar contigo. Gracias, Isabel. Ahora vamos a ir profundizando porque tenemos muchos temas. Vamos a comenzar entonces con las preguntas y la primera que te quiero hacer es respecto a la organización que lideras. ¿Cómo se lidera una red tan potente como Redman con más de 500 mujeres destacadas y que se priorizan? ¿Cómo se priorizan, digamos, las inquietudes, las ambiciones, los dolores de un grupo que sin duda debe ser muy diverso de mujeres? ¿Cómo ha sido? Además, cuéntanos un poquito más de la trayectoria de esta red que conocí en sus inicios y hoy día me sorprendo de lo grande y fortalecida que está. Cuéntanos, Isabel, ¿cómo ha sido? A ver, esto nace del sueño de 32 mujeres que nos conocimos haciendo un diplomado para ser directora de empresa. Terminó el diplomado, nos entregaron, ¿no es cierto?, nuestra ceremonia de término, de diploma y ahí conversando con ellas, éramos 50, pero de ellas 25 nos hicimos más unidas, compartíamos más, dijimos esto no podemos dejarlo aquí, o sea, algo pasó, algo hizo clic en cada uno y sobre todo en mí personalmente debo decirlo. Yo creo que me saqué una mochila importante de ciertas creencias que había ido adquiriendo en el tiempo de que al final yo no era muy efectiva o algo me faltaba para que me escucharan, para que realmente no tuviera que gastar tanta energía en hacerme ver, en visibilizarme dentro de la organización. Y no, pues me di cuenta que al final le pasaba a todas, en general, y que era un tema más bien cultural del entorno, en cómo se hace empresa. Así que eso para mí fue potente, primero que nada. Y dos, decir, pucha, vienen mujeres, o sea, las mujeres que vienen ojalá tengan un camino más despejado para, ¿no es cierto?, lograr su objetivo y si quieren llegar, ¿no es cierto?, a cargos de primera línea, ser gerente general o directora, no haya barreras que ir saltando obstáculos en el camino. Y eso nos movió a armar y al final a concretarlo en una corporación sin fines de lucro, donde somos 32 las socias fundadoras, como te decía, que fue genial porque decíamos, oye, esto es increíble porque nos conocemos hace menos de un año y todas estamos poniendo un cheque, ¿no es cierto?, o sea, hay una confianza, una fe en que esto va a resultar. Uno no lo hace en general cuando va a hacer una inversión, como que lo piensa mucho, pero acá había una convicción tremenda que era potente nuestra idea y nuestra, en el fondo, nuestra visión de lo que queríamos lograr. Y bueno, liderarla es genial, es genial, es porque hay una pasión, hay una energía que se mueve en esa red increíble, y lo que yo digo, o sea, lo que tú intentes o cada iniciativa que se arma o que se piensa o que de alguna manera se declara, se logra, porque hay tanto talento. Y lo otro tan importante, hay tanta colaboración, y yo creo que ese es uno de los valores que mueve nuestra red, la colaboración y la generosidad de entregar tu talento, porque al final lo que queremos y lo que esperamos es que cada una sea un agente de cambio en el entorno en que está y realmente logre transformar la cultura de las organizaciones uno de los entornos donde estén para que el camino, ¿no es cierto?, y la equidad de género sea una realidad, y donde la diversidad, además, que nos parece que es clave, sobre todo en los entornos que vivimos en estos tiempos, es clave para poder tomar mejores decisiones y para poder enfrentar los problemas, ¿no es cierto?, de distintos ángulos. Tú nombraste un, ahí dijiste la colaboración, efectivamente, fíjate que uno de los temas claves que nos ha mostrado esta pandemia es que la única manera de salir como sociedad es colaboración, y las mujeres ya lo traen como muy en su manera de ser, en su forma de abordar la vida, así que me imagino que no costó nada ponerse de acuerdo en fundar esta organización y buscar esos temas esenciales que a todas los convocaban. Tú, en una entrevista en el Mercurio, dijiste, las buenas intenciones no serán suficientes, sino que se debe intencionar el cambio. ¿Cómo se intenciona ese cambio? Mira, yo creo que lo principal, primero que nada, es generar el alerta, general, o sea, poner, ¿no es cierto?, y conversarlo y ponerlo en la mesa, la necesidad del cambio. Porque yo creo que mientras no haya una convicción de que es necesario, porque hay muchos que hasta el día de hoy piensan que, en el fondo, se quedan un poco en la declaración, y a mí me tocó vivirlo en mi carrera profesional, que muchas veces tú veías las palabras fantásticas, ¿no es cierto?, los planes y las estrategias, pero después cuando ibas a la realidad veías que no había ninguna conexión entre lo que se hacía y lo que realmente se estaba declarando. Y eso es terrible, porque al final no lleva puerto, definitivamente. Bueno, eso es esto que ha sido muy lento el camino, por eso... Ahora, yo creo que lo que ayuda mucho, ayuda mucho, es que hoy día, al final, te están presionando de todas partes, o sea, te están presionando, digo, a los que sean reacios a cambiar. Porque, por un lado, los consumidores quieren realmente que haya esa conexión entre lo que haces y lo que dices, como empresa. Segundo, ¿no es cierto?, el que de alguna manera los mismos inversionistas internacionales te están diciendo, si tú no tienes más diversidad, si no realmente tienes acciones y planes concretos de sostenibilidad, etcétera, etcétera, no voy a invertir en ti. Por lo tanto, también hay un tema económico, pero también hay un tema reputacional tremendo. Y yo, para mí, esas son claves para asegurar la sostenibilidad de una organización. Por lo tanto, ya es un tema que no va solamente con un tema de justicia a la mujer, sino que también de ser inteligente y decir, ¿por qué voy a tratar de lograr, no sé, todos mis resultados con la mitad del talento? Yo, aprovecho todo el talento, por lo tanto, incorporo también a las mujeres y sobre todo en el ámbito de la toma de decisiones. Sí, fíjate que yo creo que ahí ha sido esencial que también en los directorios, en las mesas directivas se entienda esto. Porque, tal como tú dices, muchas veces está declarado, pero mientras esto no se baja en algo concreto, mientras los mismos directorios no estén conscientes, entonces, ¿qué crees tú o por qué crees que es indispensable o cómo ustedes han abordado en las mesas del directorio que esto se entienda? Porque desde ahí empieza la más alta dirección, porque en los directores hayan mujeres. ¿Qué participación han tenido ustedes en esto y cómo han visto que hemos podido avanzar en directorios las mujeres? Honestamente, Marcela, yo creo que ahí siento que estamos al debe. O sea, siento que hay una tremenda brecha. Y al final, lo que yo decía en Mercurio, tiene que ver también con que yo hoy día estoy convencida que una ley de cuotas es necesaria en este país. Hemos visto cómo cuando se intencionó, se definió una iniciativa, ¿no es cierto?, de al menos tener un 40% de mujeres en los directorios del sistema de empresas públicas. Se logró y se ha continuado, y hoy día incluso se está tramitando, ¿no es cierto?, como una ley, hay una iniciativa de hacerlo ley para las empresas públicas. Exactamente. Yo creo que aquí, fíjate que, o sea, la demostración también en países que son súper avanzados, en países de Europa, donde las experiencias son que efectivamente las mujeres se han incorporado mucho más en la alta dirección y en los directorios, es en los casos en que ha habido cuotas. En ese sentido, ¿ustedes han tenido alguna participación?, han podido impulsar en materia de políticas públicas, en materia de, ¿cómo lo han abordado? Sí, la verdad que trabajamos harto, y sobre todo el año pasado, fue un año de estudiar, de generar contenido. También el año anterior hicimos la primera misión internacional, fuimos a Noruega, Suecia, Inglaterra y España, con el objetivo de recoger las mejores prácticas, al final entender cómo había sido el proceso donde esos países habían logrado llegar, lograr, ¿no es cierto?, esa mayor participación de la mujer, no solo en el ámbito de alta dirección, sino que a nivel de país, de actividad económica, de fuerza de trabajo. Es notable, por ejemplo, en Noruega, como es casi igual el porcentaje de mujeres y hombres, cerca del 70%, 75% que participan en la actividad económica. Y eso se debe, y para ellos, en el fondo, hay una definición y un principio que es clave. Dicen, o sea, aquí la mayor riqueza de un país no es el recurso natural, y ellos tienen petróleo. Para nosotros son las personas. Mientras más personas estén participando en la actividad económica, aseguramos realmente desarrollar y desarrollar un país de bienestar, que es, yo creo, otra cosa clave, ¿no es cierto? Esas políticas, como vemos, del tema de la sala con unión universal, o sea, de cómo emparejar la cancha, cómo realmente, desde lo institucional, aseguremos que haya igualdad, ¿no es cierto? Y que la mujer no tenga obstáculos para poder desarrollarse en el ámbito profesional. Pero también tiene que haber ahí una decisión personal, yo creo, como mujer, sin duda. Votar ciertos paradigmas, ¿no es cierto? Creerse el cuento, dar la prioridad a su desarrollo profesional. Y también hay, yo creo que tienen una tremenda responsabilidad las empresas, las organizaciones. También pueden hacer mucho para acelerar. Y desde esa perspectiva, ¿cuál crees tú que es el motivo principal por cuáles las empresas y los directorios no suman a más mujeres? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué argumentan? Yo creo que no argumentan, yo creo que al final hay un sesgo cultural. Es muy loco, de repente tú ves, incluso me tocaba, o sea, ver y recordar hoy día, ¿no es cierto? Porque yo tampoco tenía esa conciencia cuando trabajaba a lo mejor, ¿no es cierto? Dice mi camino, que sé yo, era duro, pero decía, bueno, es parte de lo que es nomás y seguía dándole. Pero te das cuenta que incluso las descripciones de cargo, de repente había un sesgo tremendo. Casi como orientarlo más a hombres que a mujeres. De alguna manera, escuchar alguna vez a, no sé, pues grandes ejecutivos que decían, no, pero esto es, no podís poner una mujer aquí, olvídate. O sea, no va a poder cumplir con las reuniones, no va a poder, tú cachai, que la entre la familia y todo. Entonces, decir, hay una creencia que la tenemos muy arriesgada y que, como tú sabes, los cambios culturales son muy difíciles de intencionar. Por lo tanto, hay que intencionarlo, hay que trabajarlo, hay que primero hablarlo, visibilizarlo, los sesgos inconscientes. Sí, sí. Fíjate que incluso en el lenguaje, porque estando, también tengo la experiencia de haber estado en cargos donde me relacionaba básicamente con puros hombres, incluso a veces como mujer sola, entre puros hombres, tampoco se atreve como a discutir o a poner el punto, porque va a ser como, tonta grave, o qué sé yo, cuando hay comentarios como los que tú decías. Totalmente. En tu caso, estuviste muchos años en cargo de liderazgo en la industria financiera, que es bastante masculinizada. ¿Cómo fue, o cuál fue tu principal aprendizaje de todos esos años trabajando con, rodeada de hombres principalmente? Así es. La verdad, yo creo que hay una cosa importante que yo soy ambiciosa. ambiciosa en términos de querer avanzar, de querer, y es algo que al principio, hoy día, me acudió a declararlo, tengo que ser bien sincera. Antes como que me costaba declararlo porque, de alguna manera también, ahí hay un sego cultural. es como que la mujer es como feo. Es como una cosa de los hombres, no de las mujeres. Entonces, pero yo sentía que sí, que quería. De hecho, me acuerdo en los inicios, algún jefe me dijo, pero María Isabel, porque me ofrecían una pega, entonces le fui a decir que me iba, que era un cambio significativo en términos de remuneración, y me dice, pero ¿cómo María Isabel todavía era ser cabeza de ratón? Si aquí eres cola de león. Y yo para adentro, me lo dije, bueno, me atreví a decir, se lo que dije, o sea, feliz siendo cabeza de ratón, pues quiero ser cabeza. Pero a él no se lo dije, por supuesto, sino que le dije que más bien era un tema de necesidad, de sentirme además, que ¿por qué allá valorar en un 40% más mi trabajo que acá? Entonces, yo creo que eso me ayudó, me ayudó a tener esa convicción de que yo quería avanzar, pero por otro lado, también tengo que reconocer que tuve la suerte después de trabajar en una organización canadiense, que ahí aprendí de la diversidad que partía desde la cabeza, te juro, Marcelo, o sea, el Comité Ejecutivo Mundial tenía un indio, tenía, no sé, distintas nacionalidades, distintas orientaciones, etcétera, o sea, había un valor tremendo que no solamente se declaraba, sino que tú lo vivías en el día a día, y lo otro que fue clave para mí fue tener un mentor, que era un canadiense también, que fue potente, él, te juro que me inspiraba y me da risa, porque de repente estaba en la ducha en las mañanas, como pensando, hoy día tengo reunión, qué podríamos hacer, o sea, qué otra cosa podría hacer por el negocio, por esto, como que me incentivaba la creatividad, me incentivaba en el fondo a hacer más cosas y me aplaudía mucho en el fondo los logros, yo creo que eso fue potente para segurizarme, para creerme el cuento de que podía. Qué interesante eso que dices tú, la mentoría, fíjate que, bueno, está demostrado que buenos mentores, tanto mujeres que mentorían a otras mujeres, como hombres que mentorían a mujeres, es muy importante, y respecto a eso, qué otras acciones, porque esa es una, yo creo que de Frenton las empresas pueden hacer un tremendo aporte al desarrollo de las carreras de las mujeres que tienen en sus organizaciones a través de mentoring, pero, ¿qué otras acciones concretas crees que deben tomar las empresas para generar cambios, pero que sean significativos en la participación de las mujeres? Mira, yo creo que es clave la corresponsabilidad, asegurar la corresponsabilidad, empezar definiéndolo desde las bases, o sea, desde las políticas, ¿no es cierto?, desde los procesos, los procedimientos, revisarlos y mirarlos y de alguna manera asegurar que haya un equilibrio entre trabajo, ¿no es cierto?, y vida personal, porque no vamos a decir familiar, hoy día hay muchos que a lo mejor deciden no tener familia, pero sí, ¿no es cierto?, quieren su espacio de vida personal, y esto para hombres y mujeres, ¿ah?, en el fondo entender de que tiene que haber mejor calidad de vida, asegurar esa zona de bienestar, yo creo que es clave, porque hoy día también tú te das cuenta los más jóvenes, al final, para ellos es muy relevante al minuto de elegir el lugar donde van a trabajar, es que haya igualdad de oportunidades, y que haya consecuencias también entre lo que se declara y lo que se hace, entonces, al final, no solo es un tema de tener una organización no sé que sea rentable, sino que a menos sostenible, poder retener el talento, y por otro lado, ayudar a despejar el camino, como yo te decía, las mujeres, porque hay barreras inconscientes que tienes que intencionarlas de otra manera, y por supuesto, la mentoría de cara a las mujeres, o sea, ayudarlas a creerse, a potenciarse, a empoderarse, y por otro lado, tratar de despejar el camino a través de políticas de corresponsabilidad, que también aseguren que el hombre también puede tener un rol activo en las familias si lo quieren, porque a mí me ha pasado muchas veces que de repente doy charlas en las empresas, y muchas veces hay hombres que me han dicho, oye María Isabel, a mí me encantaría poder llevar a mi hijo al pediatra, o poder hacer el turno al colegio, al mediodía, pero al final si lo declarás y te dicen, bueno, ¿y tu señora? Es como obvio que lo tiene que hacer la señora, entonces yo como que, o sea, eres mamón si va el hombre. Entonces, esos son sesgos que también atentan contra que el hombre pueda vivir también y desarrollar su paternidad, si así lo quiere. Y en ese sentido tú estás tocando un punto esencial, o sea, la cultura, tanto en la sociedad, que yo siento que de alguna manera algo ha cambiado la cultura, veo a mis hijos y la gente, hoy día la juventud y los recién casados ya tienen una relación o los que vienen pareja con sus hijos, etcétera, muy distintas siendo las que tuvimos nosotras, o sea, los veo con bastante más igualdad en sus roles, al menos de paternidad y roles en la casa, pero a veces pasa que en las mismas organizaciones eso no avanza y sucede lo que tú dices, o sea, las bromas o la mirada mal del jefe si se quiere ausentar para llevar al hijo al médico o qué sé yo. Entonces, ahí, ¿qué tan importante o cuán importante sientes tú que son los hombres y su convicción para realmente avanzar en la inclusión total de las mujeres en las empresas? Es clave, es clave, esto lo tenemos que hacer de la mano con los hombros si no, no resulta, o sea, para mí es clave que los hombres generen esa alerta, ¿no es cierto? De alguna manera evidencia y se encuentra, ¿no es cierto? del cambio que se requiere y que realmente lo abracen, o sea, lo hagan parte de su gestión. Pero yo también, como tú decías, hoy día las generaciones son distintas y también, ¿sabes qué siento? Que las nuevas empresas que se arman también son distintas. Esa empresa, ¿no es cierto? Los jóvenes, yo veo a mi hijo que tiene su emprendimiento, donde ellos realmente valoran eso, parten con esos principios de corresponsabilidad, de igualdad, donde yo creo que de alguna manera las nuevas empresas, esas empresas B, incluso que, ¿no es cierto? Hoy día han demostrado la importancia que es, sobre todo, para poder retener el talento y avanzar y desarrollarse. Creo que van a obligar de alguna manera a las otras empresas más tradicionales, digámoslo, ¿no es cierto? Donde sigue el foco solamente en la rentabilidad económica y donde todavía no se dan cuenta, a lo mejor, o les cuesta ponerlo como prioridad. Dicen, ya sí, vamos a trabajar, pero al final, ya que se haga cargo de recursos humanos, no. Recursos humanos no va a lograr el cambio cultural, tiene que venir desde el presidente de esa organización. Tiene que estar ahí la convicción importante que tiene que resultar y partir con el ejemplo, con el directorio, porque tú lo sabes, está demostrado que si hay más mujeres en cargos de liderazgo, más rápido se avanza en la equidad. Hay un tema que es natural, o sea, por lo tanto, yo creo que tiene que partir desde la cabeza de las organizaciones y declararlo y también, en el fondo, trabajar, tener un plan efectivo e ir monitoreándolo, o sea, que se ponga como meta dentro del directorio. Tiene que ser clave eso. Fíjate que es interesante eso, tener cada vez más cifras también, porque a veces en la empresa estamos acostumbrados a que todo tiene que tener un indicador, una cifra, un número y yo creo que al principio costó demostrar esto, porque había que, algo que es evidente de que mayor diversidad produce mayor innovación y produce todos los beneficios que sabemos que tiene una organización, sin embargo, siempre te preguntaban ya, pero ¿dónde está el estudio que me lo demuestra? ¿Dónde está? Y después que están los estudios, así todo, cuesta, cuesta de, porque han habido estudios de McKinsey y muchas otras organizaciones en Chile, haciendo ahora también estudios, etcétera, ¿ustedes han puesto alguna, han realizado alguna alianza o están mirando de realizar estudios para hacerle seguimiento a este tipo de cosas? ¿O en qué tipo de estudios se están inspirando para hacer este tipo de temas? Totalmente, o sea, yo creo que para nosotras primero, lo primero que hicimos cuando partimos fue tratar de entender cuáles eran los principales factores que afectaban o impactaban en el camino de una mujer para llegar a cargo de liderazgo. Y eso para nosotros fue clave, o sea, ese estudio que lo hicimos con la Erika Salvae, que es una economista de la Universidad del Desarrollo, fue clave para entender y de alguna manera generar, sistematizar nuestro trabajo, tanto de cara a las socias como de cara, ¿no es cierto?, a nuestros stakeholders, porque al final ese estudio nos mostró que hay variables individuales que hay que trabajar, variables organizacionales y variables institucionales como pueden ser, ¿no es cierto?, todo lo que sea políticas públicas. Y además que habían dos factores claves, el persistir, el mantenerte, ¿no es cierto?, y no abandonar, porque si abandonas al final y vuelves después, no logras llegar a cargos de alta dirección por edad, y el avanzar, como dar esos saltos efectivos hacia arriba. y eso fue potente porque fue de alguna manera abrirnos los ojos a cómo trabajar e intencionar los distintos ámbitos. Yo te diría que hemos trabajado mucho de cara a los individuales, generamos de hecho talleres para nuestras socias donde vimos que dentro de los temas claves para la mujer para mantener, persistirse y avanzar, por un lado está el tener buenas redes de apoyo, el darle prioridad a tu carrera, visibilizar tus logros, todo el tema de gestión del liderazgo y visibilización de tus logros es clave, la gestión del poder y la influencia y el desarrollar redes profesionales efectivas, cosa que siempre como que vamos postergando a las mujeres porque entre el rol de ser esposa, mamá y además tener una profesión donde, como yo te decía al inicio, para mí le gasté muchas energías en el desarrollo de mi profesión porque yo sentía siempre que tenía que estar demostrando y tratar de hacerlo mucho mejor para que realmente me valoraran y me dieran la oportunidad de seguir creciendo. Por lo tanto, creo que es clave que la mujer entienda que el desarrollo de una red profesional es clave y eso es un poco dentro de la oferta de valor lo que tiene RedMath para las mujeres y que de alguna manera también eso de poder conversar peer mentoring es clave también de alguna manera entender y poder desde la empatía del resto de mujeres que son similares a ti que han tenido similares carreras o caminos poder desde su experiencia apoyar tu desarrollo personal es maravilloso. Eso es muy lindo. Sí, yo creo que las dos hemos tenido esa experiencia yo he tenido también esa experiencia de mentorear y ahí bueno uno aprende también con la experiencia de la otra persona pero puede entregar lo que ha vivido que efectivamente a veces uno no se da ni cuenta y lo da como por tú decías antes como por hecho todo lo que le tocó enfrentar y cuando mira hacia atrás dice chuta tuve que vencer hartos obstáculos para llegar donde estoy. ¿Cuáles crees tú hoy día que son esos obstáculos para las mujeres a la hora de decidir ese desarrollo de carrera que tú decías que también porque la que decide salir y volver ya como que no llegó a la alta dirección seguramente va a tener un trabajo pero ya se perdió la oportunidad de llegar a la alta dirección y a veces no todas las mujeres quieren hacerlo tampoco pero hoy día ¿cuáles crees tú que son los mayores obstáculos que tienen las mujeres a la hora de decidir crecer dentro de una organización? Yo creo que y conversando con muchas sobre todo más jóvenes yo creo que hay todavía y me duele decirlo es lamentable que sienten que no es compatible un cargo de primera línea con poder desarrollar una familia y criar hijos y eso tiene que ver con el entorno de las organizaciones donde de alguna manera por eso es importante que las organizaciones aseguren ese entorno más amable más amable para las mujeres y los hombres para que no solo la mujer ¿no es cierto? pueda decidirse en mamá y seguir y yo es más y eso es está comprobado o sea cuando una mujer siente que es bien tratada ¿no es cierto? que realmente le dan el espacio para el desarrollo personal es mucho más comprometida o sea tú vas a tener ahí una camiseteada de por vida por lo tanto yo creo que hay un tema de retener el talento de poder desarrollar el talento de tus personas y entenderle que es necesario que hayan hombres y mujeres en cargos de primera línea para que sea más efectiva y más sostenible tu organización para mí eso es clave por lo tanto tienes que asegurar como organización dar el espacio para que se desarrolle esa mujer pero también para que los hombres ¿no es cierto? sean capaces de tomar un rol más activo de paternidad y por lo tanto ese desarrollo de esa crianza sea 50-50 y la mujer tenga también el espacio para su desarrollo profesional yo creo que por ahí para mí esas son cosas claves que hay que trabajar así es fíjate que una de las cosas quizás pocas cosas buenas que ha tenido esta pandemia ha sido que nos ha llevado a trabajar de manera distinta descubrimos que podíamos trabajar desde la casa y eso ha traído cosas buenas pero también muchas dificultades especialmente a mujeres que han tenido que compatibilizar su trabajo con las labores de la casa con el cuidado de los hijos con el marido también pero sin mucha ayuda ser profesores incluso exactamente incluso hacer clase o sea realmente ha sido muy desafiante pero para otras ha sido una oportunidad y se ha demostrado de que trabajar desde la casa se puede e incluso una vez pasado la pandemia con condaciones más normales en lo demás sería una muy buena opción ¿cómo ves eso? ¿cómo sientes que además desde las políticas públicas hemos avanzado? ¿qué cosas ves ahí? ¿qué brechas ves? ¿y qué sientes que sí hemos avanzado? yo creo que definitivamente se comprobó se demostró sobre todo para los más escépticos que creían que no va a sacar la vuelta de la gente por lo tanto si trabaja desde la casa demostramos que podíamos ser tanto o más productivos porque al final de hecho nosotras mismas en RedMath al principio fue wow ¿qué hacemos? o sea se nos vino como un ladrillo en la cabeza pero después dijimos nos reconvertimos rápidamente pasamos todas nuestras actividades de manera virtual y con toda esa gran incertidumbre ¿qué va a pasar? porque también con todo el tema económico yo decía Mochuta RedMath ¿no es cierto? es una corporación que de alguna manera se financia por el aporte de cada una de sus socias entonces si esto en el fondo deciden no renovar todas se acaban y al contrario o sea ver que crecía que había un valor en entender el tener un espacio de contención de poder hacer ese peer mentoring que te decía que es clave fue genial fue potente así que yo creo que hemos avanzado en eso ¿no es cierto? el tema del teletrabajo ya es una evidencia y se demostró que se puede yo creo que nos falta emparejar la cancha desde el punto de vista de todo lo que es corresponsabilidad o sea definitivamente ahí hay que intencionarlo y hay que tener políticas públicas que aseguren que hombres mujeres y eso es una de las cosas que aprendimos también sobre todo en Suecia que es notable en el fondo como de partida el jardín infantil es transversal y es gratuito para todos para todos independiente de su en el fondo estatus socioeconómico y eso en el fondo te asegura la posibilidad ¿no es cierto? de poder seguir desarrollándote profesionalmente acá en cambio vemos en Chile que todavía la sala cuna resulta que terminan a las 5 de la tarde entonces y la mujer trabaja hasta las 6 bueno y que así entonces hay una cosa media loca y entre que y ¿sabes por qué creo yo que ha pasado? porque ha habido poca participación de las mujeres en desarrollar esas políticas públicas para mí es clave también ahí que estemos nosotros también ¿no es cierto? hoy día me parece maravilloso lo que va a pasar con la constitución que haya paridad que se asegure la paridad de género me parece que es clave o sea tiene que estar en la mirada de todos los participantes de la sociedad para poder asegurar de que esas leyes que hacemos esas políticas que desarrollamos realmente tengan el impacto ¿no es cierto? y el efecto que esperamos porque al final no es que se haga mal porque quieren hacerlo mal sino que porque al final lo pensaron los hombres y los hombres no tienen la sensibilidad de lo que realmente ocurre en la realidad porque no lo han vivido exactamente no por supuesto o sea nada de nosotros sin nosotras claro justamente pero ha pasado mucho entonces exactamente ha pasado mucho sí en ese sentido te quería preguntar de las 500 mujeres que ustedes tienen hoy día la primera yo te preguntaba inicialmente pero ¿cómo han logrado tener un un foco para realmente han sentido que han avanzado en los desafíos que se han puesto qué metas se han puesto para este año por ejemplo que es un año tan difícil sabemos pero por otro lado una oportunidad de reactivación tan importante donde las mujeres sabemos que tenemos que jugar un rol esencial ¿cómo qué se han planteado para este año en estas 500 mujeres que son desde me imagino de distintas miradas visiones muy diversos un grupo muy diverso pero todas con algo en mente pero muy diverso pero también yo diría que hay una convicción común en todas de la necesidad ¿no es cierto? de esta transformación de las organizaciones que estamos buscando de acelerar esa transformación de las organizaciones a través de un liderazgo más inclusivo para nosotros eso es clave y es por eso que hemos hecho mucho trabajo interno y yo diría que hoy día estamos mucho más de cara a ser actores más relevantes en el ámbito de las políticas públicas de hecho definimos porque esta es una corporación que en el fondo lo que hacemos lo hacemos por la convicción de la asamblea por lo tanto es importante que nuestras socias estén ¿no es cierto? y aprueben nuestros caminos y bueno definimos siete políticas públicas que nos parecían claves todo lo que tiene que ver con corresponsabilidad todo lo que tiene que ver ¿no es cierto? con asegurar una ley de cuota a lo mejor que sea a lo mejor transitoria pero que realmente asegure acelerar ese proceso porque seguimos como tú decías en el 9,5% de mujeres en directorio eso no nos ayuda para nada porque sabemos que desde la cabeza es donde se generan las políticas las estrategias los planes por lo tanto si en esa cabeza pensante ¿no es cierto? y estratégica no hay diversidad en la toma de decisiones no vamos a lograr los resultados que esperamos es imposible y bueno hay una serie de líneas que queremos intencionar como te decía por lo tanto yo creo que este es el año de tener una voz más pública sin duda de estar en aquellas mesas de hecho tenemos varias de nuestras socias que están postulando a ser constituyente por lo tanto nos parece potente eso las vamos a apoyar y hay un trabajo que hemos estado haciendo de cara a nuestra cultura como RETMAC de asegurar que cada una de nuestras socias sea un agente de cambio por lo tanto que esté empapada ¿no es cierto? de la necesidad de avanzar hacia un liderazgo más inclusivo en las organizaciones donde realmente se respete la diversidad de manera profunda donde se asegure ¿no es cierto? el avance de la mujer y eso es una pega de todos los días pero también creemos que es maravilloso porque si ya somos 500 hay 500 entornos que podemos impactar por lo tanto avanzar y acelerar más esta transformación exactamente no mucho mucho que hacer y además que me encanta ver que hay varias organizaciones con distintos objetivos que se han ido formando de mujeres pero también ha habido una colaboración fíjate que siento que antes había como mucha a veces competencia porque obviamente la competencia siempre está por el lado de los recursos porque cuesta financiar estas organizaciones etcétera sin embargo siento que hoy día cada vez más en todos los ámbitos pero especialmente también en este entorno de mujeres la colaboración está primando mira ahora quiero llevarte algunas preguntas que he recibido por el chat para que me parecen bien interesantes fíjate que una de las preguntas es ¿qué rol tienen los comunicadores en la equidad de género? la comunicación que interesante esto ¿cómo lo sienten? para mí es clave o sea la importancia de un comunicador sobre todo hoy día con todo el tema de las redes sociales y todo o sea los comunicadores son esenciales en asegurar ¿no es cierto? esa la equidad de género desde su discurso desde cómo se desde el lenguaje que se usa es tan importante cuidar eso para no generar esos sesgos por lo tanto para mí es tan importante que ojalá todos tuvieran ¿no es cierto? tuvieran ese warning esa alerta ¿no es cierto? estuvieran súper sensibilizados de la importancia fíjate que nosotros en acción y tú lo mencionaste también en parte de la conversación uno de los talleres que hacemos es el de sesgos inconscientes porque es impresionante cuando uno les va contando les va poniendo así delante la falta de diversidad que hay en la mirada que todos tenemos todos tenemos el punto es que no estamos conscientes de ello entonces en las comunicaciones pasa mucho y efectivamente yo creo que ahí ha habido desde la publicidad desde las mismas comunicaciones de la manera que nosotros mismos nos comunicamos con otros que hemos generado estas diferencias que han hecho muy poco inclusivos distintos mundos como por ejemplo el mundo del trabajo entonces ahí el rol como dice ahora lo bueno es que hoy día la gente también lo percibe y la gente lo denuncia o sea una empresa que realmente no es cierto de repente muestre cierto y uno mira las publicidades no sé 10 años atrás y tú decís wow cómo cómo se atrevían no es cierto y cómo veíamos esto y uno pasaba y casi como que de repente hoy que buena estuvo que genial pero llena de sesgo y llena de de ciertos paraís más tremendos o sea de objetivizar de de esos estereotipos con la mujer increíble y además fíjate que muchas veces éramos o somos las mismas mujeres las que estamos creando esta como lucha o no sé que a veces las mismas mujeres atentaban contra este desarrollo de mujeres al final las mujeres somos las que educamos aquí estamos con cosas por lo tanto los segos que nosotras traemos de nuestra no es cierto de nuestra educación que al final no había conciencia porque esta es una cuestión que como yo digo es cultural y viene de los siglos a los siglos y hay un libro súper bueno que es de la Mary Bird que habla del poder y las mujeres donde lo dice o sea esta cuestión viene de la época antes de los romanos no es cierto donde realmente el rol de la mujer era la familia y el rol del hombre era no es cierto el estado no es cierto el discurso público por lo tanto todas las las estructuras de poder fueron diseñadas por los hombres para ellos entonces para la mujer moverse en ese entorno es complejo entonces o cambiamos esas estructuras definitivamente que yo creo que es un poco lo que está pasando y que de alguna manera estamos viviendo este terremoto que ha sido entre la pandemia entre cómo nos adaptamos cómo nos reorganizamos de alguna manera empezar a trabajar de manera más transversal más colaborativa sabemos que eso es lo que funciona y que ha logrado ser efectivo y fíjate que mira justo acá tengo otra pregunta que me dicen ¿somos las mujeres líderes más efectivas en tiempos de incertidumbre? ¿qué crees tú? ¿y por qué? yo creo que sí ¿y sabes por qué? porque yo siento que somos mucho más abiertas a escuchar a convocar de alguna manera a saber que no las sabemos todas y a pedir ¿no es cierto? ese espacio a convocar a la gente y en el fondo a conversar las cosas a diferencia del hombre que yo siento que también es un estigma que viene por lo cultural al hombre que se le obliga como él tiene que tener la respuesta entonces como que está mucho más presionado ¿no es cierto? a tener que hablar y a decir lo correcto en el minuto en cambio nosotros las mujeres somos mucho más de buscar ¿no es cierto? el consenso y de conversarlo de colaborar de buscar otras opiniones y yo creo que eso es clave eso es clave para tiempos de incertidumbre sí fíjate que en acción también hacemos encuentros de gerentes generales y a veces me pasa que hay muchos hombres en esos encuentros pero una de las cosas que ha hecho la pandemia ha sido darles mayor humildad y es interesante escucharlo en un lenguaje que me es mucho más familiar femenino que masculino respecto a esta a esta no saber lo que viene a este querer pedir la opinión consensuar más escuchar a todos antes de tomar una decisión y además evitar el tremendo peso que se siente cuando crees que tú tienes que tener la solución a todos si a los hombres también creo que yo que han tenido un peso enorme por supuesto esta entre comillas soleal poder que es una verdad o sea entonces ¿para qué sufrir? ¿no es cierto? ¿para qué pasarlo mal si al final la respuesta puede estar en tu mismo espacio en tu misma organización si los convocan ¿no es cierto? a todos a conversar en el fondo de lo que están sintiendo de lo que sienten que está bien de lo que está mal ¿cómo piensan ellos? que a lo mejor deberían ser los cambios aprovechemos el valor en el fondo de esas miradas ¿sí? no es difícil es fácil y yo creo que eso además genera un espíritu de sentirte mucho más comprometido con tu organización si sientes que te escuchan realmente si sientes que hay un espacio para que tú de alguna manera influyas es potente eso es potente no absolutamente la seguridad que te da en ti misma a veces somos bueno todos somos un poco inseguros yo creo pero esa seguridad el respaldo del apoyo de mostrar los logros que tú decías de reconocerlo por eso fíjate que una de las experiencias lindas que me tocó hacer y que yo la recomiendo es escribir tu historia de liderazgo cuando uno la escribe la va haciendo consciente y dice ah mira me encontré con esto pero fui capaz de vencerlo escribir la historia de liderazgo es muy potente para ver cómo te proyectas hacia adelante también y a sentirte mucho más bien para en la vida digamos mira una de las preguntas acá también que me hacen es cuál es la relevancia de tener espacios como Redmark Redmark perdón en especial para generar redes de apoyo entre mujeres tú algo ya nos contabas de esto pero pero es interesante que quizás hagas en este espacio ese llamado a las mujeres a por qué es tan importante estar con otras tener esta red de apoyo yo creo que es clave para de alguna manera trabajar esos sesgos personales inconscientes que te impiden avanzar o sea yo creo que el espacio de de entender que hay otras mujeres de de trabajar en empatía en en contención de poder hablar de tus dolores profesionales en un espacio de confidencialidad en un espacio de contención y en un espacio amoroso donde al final las que están ahí lo que quieren es que te vaya bien nada más que eso y de alguna manera con las historias de cada una apoyar en el fondo las decisiones muchas veces no es cierto de las que están ahí hay casos sorprendentes geniales que es bueno son no voy a ver ni nombres ni nada pero que son realmente lindos de una haber dicho oye no yo voy a mandar a la cresta porque ya no soporto más mi jefe que va a hablar no yo me voy y no y ahí con la contención que se logró en el fondo que armara su plan que fuera inteligente y que salía por la puerta grande no es cierto y que le fue maravilloso porque a los dos días ya estaba en otra organización que era lo que ella aspiraba pero además salió muy bien de donde estaba y sin tanta carga negativa sino que logró convertirlo en algo positivo entonces esa posibilidad de poder compartir y tener la confianza de que quieren que te vaya bien de que además tienen la experiencia porque han vivido procesos similares a los tuyos es potente esa cuestión es potente porque al final sobre todo yo me recuerdo cuando yo estaba cuando yo trabajaba y me tocó en algún minuto de hecho pasar de ser par de no es cierto una mesa a ser la jefa de esa mesa fue difícil porque lo primero que tú mirabas era además que había muchos hombres en esa mesa era que decían y esta de a dónde o sea yo soy el que me va a venir a enseñar a mí por lo tanto esa inseguridad tremenda al principio me hubiera encantado no es cierto poder tener un grupo de mujeres porque no se trata de las amigas las amigas están para otra cosa para esa contención emocional es distinto pero haber tenido un grupo de mujeres que me apoyara y que me dijera tú puedes y en el fondo para de así y a lo mejor mira lo que a mí me ha resultado esto hubiera sido maravilloso lo tuve que armar yo no es cierto gracias a Dios funcionó pero con un gasto energético tremendo o sea era duro esos procesos en cambio si hubiera tenido este grupo de mujeres no sé está a mi lado acompañándome donde yo pudiera conversar oye me está pasando esto siento que a lo mejor acá me estoy equivocando no sé eso es potente y lo otro clave para mi gusto está en todo lo que es visibilizar o sea hay tanto talento hay tanto talento y que al final las mujeres nos cuesta tanto mostrar y mostrar nuestros logros que siento que Redma también es un espacio para eso o sea queremos mostrar ¿no es cierto? a estas mujeres hacemos toda una serie de acciones con los headhunters con las asociaciones gremiales de manera de ir visibilizándolas hoy día tenemos un par de socias que están postulando a consejeras de SOFOFA ¿no es cierto? tenemos socias que están postulando para ser constituyentes entonces realmente hay mucho mucho talento mujeres potentes que tú me decías al principio cómo es liderar wow de repente digo ¿qué hago yo aquí? o sea si estas son tremendas ¿no es cierto? entonces eso es maravilloso es maravilloso porque todo se puede hacer todo se puede lograr o sea hay mucha mucha energía positiva que bueno Isabel que interesante sabes que entusiasma entusiasma escucharte y además hoy día cuando sabemos que hay más mujeres incluso que hombres que crezan de la universidad qué importante es apoyarlas en este camino para que no desistan no decaigan sino que todo lo contrario logren potenciar todos sus talentos sus capacidades y aportar aportar desde la empresa no solo desde desde el mundo de su privado o familiar sino que desde la empresa donde sabemos que hoy día más que nunca es necesario ser empresa para reactivar el país entonces totalmente no nadie sobra todo lo contrario necesitamos a muchas mujeres y sabemos además que cuando las mujeres están al mismo nivel que los hombres la toma de decisiones es mejor por lo tanto esto es un ganar-ganar o sea claramente la incorporación de mujeres en la toma de decisiones en estos tiempos tiene realmente es urgente es esencial y es un factor además de desarrollo social económico y también ambiental porque las mujeres también tenemos alta conciencia ambiental ¿verdad? Sí, pues no hablamos de eso pero el cuidado del planeta tiene que ver con el cuidado el cuidado de la persona el cuidado del planeta o sea estamos de verdad es muy importante Isabel antes de terminar esta entrevista que ha sido tan entretenida tan interesante no sé si quieres comentar algo más quieres tocar algún tema que no hayamos abordado y que creas que es necesario de comunicar a todos y todas las que hoy día nos están escuchando Gracias Marcela yo quisiera a ver insistir en la importancia de avanzar hacia un liderazgo inclusivo y que es inclusivo al final porque estamos acostumbrados de alguna manera se instaló en el país ¿no es cierto? que lo inclusivo tenía que ver con las discapacidades ¿no es cierto? y no aquí estamos hablando de un liderazgo inclusivo que es mucho más profundo de tener la diversidad de miradas de género de sexo de edades de formaciones es clave para asegurar ¿no es cierto? un mejor resultado en estos entornos tan inciertos que estamos viviendo y eso está demostrado que la creatividad ¿no es cierto? la capacidad de una mejor toma de decisiones se da en ambientes donde hay más diversidad de miradas donde además hay algo tan importante que no es fácil pero que que es aceptar el disenso ¿ah? y abrazar el disenso porque cuesta mucho cuando te cuando te dicen no, lo que tú dices no, no me parece da lata entonces como que siento que hoy día muchos directorios lamentablemente son grupos tan semejantes de semejantes hombres de edades similares de educación similar por no decir que si en general o todos son abogados o todos son ingenieros ¿no es cierto? de ciertas universidades de ciertos colegios chuta que tremendo desafío tienen en poder de alguna manera enfrentar la incertidumbre si todos piensan semejante entonces yo a lo primero que les diría ojo ojo avancen en tener más diversidad en esa toma de decisiones porque si no lamentablemente la posibilidad de éxito es mucho menos probable mucho menos probable por lo tanto a mí es clave eso y aceptar el disenso escucharlo y de eso yo creo que salen ideas nuevas y de alguna manera se logra pensar fuera de la caja ¿no es cierto? de manera más creativa y generar innovación si eso también está comprobado que la diversidad aporta en innovación y es lo que necesitamos hoy día ¿no es cierto? sí claro o sea hoy día necesitamos mucha innovación para dar solución a todas las problemáticas grandes problemáticas que tenemos de hecho nosotros insistimos mucho como organización en miren los objetivos del desarrollo sostenible porque ahí hay 17 objetivos en los cuales todos los países se pusieron de acuerdo que eran las grandes necesidades que tenemos como planeta y por lo tanto si uno mira eso obviamente hay que hay que innovar hay que ¿tú sabes que dentro de esos objetivos que no es cierto está la equidad de género es potente porque la equidad de género además empuja a varios de los otros objetivos en la medida que tú logras la equidad de género logras ¿no es cierto? que la mujer realmente avance ayuda hay una cuestión que se genera multiplicadora en su entorno que su familia avance ¿no es cierto? que se eduquen sus hijos etcétera hay una cadena ¿no es cierto? de virtuosa que es cuando la mujer logra ¿no es cierto? crecer en el ámbito profesional y laboral absolutamente de hecho hay estudios que demuestran que cuando la mujer ¿qué hace la mujer con sus ingresos versus qué hace con el hombre? la mujer gran parte lo dedica a la educación claro a que crezca su familia al desarrollo de su familia Isabel para terminar quiero hacerte una pregunta porque esto le denominamos mujeres exitosas ¿qué es para ti ser exitosa? para mí ser exitosa es avanzar en mi propósito para mí tiene que ver con realmente levantarme todos los días con la convicción de lo que estoy haciendo estoy aportando ¿no es cierto? en algo en mi propósito y mi propósito sin duda ha sido en algún minuto hubo un cambio importante en mi vida profesional donde dije no más no más en el fondo trabajo corporativo quiero conocer el mundo y ahí descubrí que había tanto que hacer con las mujeres por lo tanto para mí esto se ha convertido en mi propósito si logro cerrar las brechas de las mujeres si logramos realmente avanzar en que más mujeres tengamos encargos de liderazgo en empoderar a estas mujeres que están dentro de RedMath me siento exitosa para mí ese es el éxito y sin duda también el haber logrado compatibilizar ¿no es cierto? ese propósito también con tener unos hijos maravillosos unos nietos maravillosos entonces que la familia me acompaña tener amigas de la vida fantástica de hecho es genial que el año pasado dentro de la contención que hicimos nos pusimos a escribir a escribir cuentos de no más de 100 palabras y tú sabes que una de ellas es editora tiene una bibliográfica y al final hizo el libro así que para Pascua nos regaló nuestro librito nuestros cuentos de pandemia que maravilloso entonces yo creo que para mí eso vivía ser exitosa haber logrado compatibilizar mi vida personal desarrollarla pasarlo bien y además estar aquí en RedMath presidiendo RedMath ha sido un regalo fantástico precioso que bueno Isabel que lo he pasado bien se me ha pasado volando hasta ahora así que quiero agradecerte por entregarnos desde tu experiencia desde tu mirada sobre el liderazgo el rol de la mujer en espacios en los que aún tenemos mucho mucho que aportar así que muchas gracias por estar con nosotros esta mañana gracias querida Marcela muchas gracias y felicitaciones por lo que hacen que importante toda la labor que hacen en Acción Empresa me parece fantástica estar generando no cierto esas alertas estar trabajando los sesgos inconscientes y asegurando que las organizaciones avancen realmente hacia espacios de más equidad sin duda que se van a dar cuenta de lo importante que es sus resultados así que muchas gracias por la invitación de hoy día muchas gracias acá también estamos conversando contigo acá somos una organización de muchas mujeres también muy comprometidas con un propósito muy claro así que todas entusiasmadas en seguir liderando eso así que quiero agradecerle a todos ustedes gracias por acompañarnos recuerden que los detalles de esta primera edición de este ciclo de conversación la pueden encontrar en www.accioneempresas.cl y que mañana nos encontramos también de 10 a 11 de la mañana en otra jornada de exitosas es tiempo de igualdad para hablar sobre mujer y publicidad con nuestra también querida amiga Maribel Vidal así que que tengan un muy buen lunes social y arreglo sí también bueno un abrazo gracias buenos días chao chao beso Isabel chao Marcela muchas gracias gracias